La semana pasada les presentamos el caso de este verdadero cráter de calle Los Álamos en su intersección con el Sauce y de un grupo de vecinos que venía pidiendo una solución definitiva a su problema hace varios años pero no había obtenido nunca una respuesta satisfactoria. Según este grupo de pobladores, cada invierno y producto de las lluvias, esta calle se transformaba en un verdadero zanjón que veía como el agua se llevaba piedras y tierra calle abajo para dejar al descubierto este gran agujero. Si bien los vecinos reconocían la necesidad de reparar definitivamente su calle también aceptaban que los conductos regulares para organizarse como comunidad y trabajar por su entorno les serán desconocidos. Es por esto mismo y a raíz de que este puede ser el caso de tantos otros pobladores de nuestra ciudad decidimos acudir a la Municipalidad de San Antonio para informarnos acerca de los procedimientos que deben seguir los habitantes de una comunidad para organizarse y comenzar a mejorar su entorno. El Departamento de Organizaciones Comunitarias era el indicado para responder a nuestras consultas y esta era la primera de las aclaraciones. El tema esto nace por el tema de la Junta de Vecinos. O sea, la Junta de Vecinos es la que tiene que velar por el mejoramiento del sector donde están ubicados. Ahora, en el caso de que no exista Junta de Vecinos o no tenga esto vinculado con ello lo que van a hacer es formarse en un centro de desarrollo social que les permite tener personas jurídicas y actuar para poder buscar los medios a través de las autoridades que sean municipales o del Servio, que en el fondo son los que violan por el mejoramiento de las calles y lograr ese objetivo. Enseguida a esta primera aclaración notamos que a pesar de ser vecinos del sector hace varios años no tenemos mucho contacto con la Junta de Vecinos más cercana y de hecho siquiera sabemos si esto está en funcionamiento pero aún así deseamos trabajar para reparar nuestra calle. Nosotros como organización de comunidades le otorgamos a estas personas jurídicas hacemos un proceso que primero es una charla, después hacemos una constitución y le hacemos el seguimiento hasta cuando ellos puedan funcionar. Al momento que nacen como organización tienen autonomía o sea, por lo tanto, estos pueden funcionar en forma independiente. Respecto de este trámite, nuestra siguiente inquietud es ¿cuánto demora este paso legal para conformarse como organización y cuál es el costo monetario? Aquí como vecinos disponemos de pocos recursos para organizarnos y además debemos contemplar los costos que finalmente tendrá el proyecto que motivó nuestra consulta inicial, la reparación de la calle. El proceso demora esto, primero la conformación siempre nosotros pedimos que por lo menos tengamos una semana de anticipación por la gran afluencia de público que tenemos esto y de contribuciones y la entrega de la versión jurídica son tres días. Con todas estas interrogantes dilucidadas solo nos queda poner en marcha nuestro plan y coordinarnos con el Departamento de Organizaciones Comunitarias. Ese es el puntapié inicial para nuestra ansiada reparación de esta calle. Es a partir del apoyo municipal y de este paso tan simple pero a veces tan desconocido para algunos de los vecinos que podemos comenzar a trabajar por nuestra comunidad reparando nuestras calles, veredas, luminarias y cuánto deseemos mejorar de nuestro espacio común como vecinos.